Lo vemos y luego Carla le responde. Rafael Fernández confiesa que paga el teléfono de Carla, pero decide dejar de hacerlo. Rafael Fernández afirma haber cumplido con lo que le prometió a Carla Tarazona. Rafael Fernández desmiente a Carla Tarazona por afirmar que ya no la apoya luego de separarse. Sí, sí, como ustedes lo ven, señores. El empresario Rafael Fernández reapareció, pero en esta ocasión fue para supuestamente desmentir algunas declaraciones que nuestra conductora dijo. Lo que yo he pagado es los colegios hasta fin de año. He pagado la nana de que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que hemos recibido un apoyo mío. He pagado los arreglos para que los chicos puedan ir y tengan los televisores, la cocina, los clóset, los racks, le pongan los testos para las bicicletas, le compré un rack para bicicletas para que los puedan llevar a montar bicicletas de la camioneta. ¿Qué? ¿Colegio hasta fin de año? ¿La nana? ¿Los clóset y racks? ¿Cómo? Pero eso no fue lo único que dijo el rey de los huevos, porque se despachó con todo. Me paga la mensualidad del teléfono. Pero el día viernes yo corté todo. El día que salieron a decir que yo no apoyaba y nada. En ese momento dije, si salen a decir que yo no apoyo y no hago nada, hay un malagradecimiento de parte. ¡Uy, no! Al parecer al empresario de nuevo le gustó la peliculina, porque se mandó con estas declaraciones que hizo, pero también comentó todo sobre el contrato de confidencialidad que iban a firmar para que ninguno hable del otro. Es decir, ¿quería callar a nuestra conductora por 8 mil dólares? Mmm, sospechoso, ¿no? Rafael revela que ofreció 8 mil dólares a Carla Tarazona por firmar contrato tras separación. ¿Qué pasó? Rafael Fernández le ofreció 8 mil dólares a Carla Tarazona para firmar contrato de confidencialidad. Sí, sí, al parecer al huevero se les afó un tornillo, porque incluso metió hasta el pinocho de la cumbia Cristian Domínguez en esta situación. ¿Qué dirá nuestra conductora con todo esto? Complicada situación para Carla Tarazona y también para Rafael Fernández. El día de ayer, cuando escuché las declaraciones de Rafael, lo primero que mi primera lectura fue, Carla mintió. Carla le mintió a la prensa porque el día viernes ella ofreció una entrevista para el programa de Magali Medina y yo le escuché decir a Carla que así como su mamá dio a luz a Carla sola y Carla nació sola, como todos nacemos solos, Carla se pagaba sus cuentas. Pero al escuchar a Rafael Fernández el día de ayer, que ha pagado el colegio hasta diciembre, que ha pagado la nana hasta el 7 de octubre, que le ha pagado el celular a Carla y que incluso los racks y las cocinas y las bicicletas. Entonces, mi primera pregunta es, Carla mintió. Y justo hoy en la mañana yo vine y me reuní con mi productora y le dije, ¿qué pasó acá? Es decir, Carla, ¿por qué no dijo? Es decir, porque si a mí me pasara lo mismo, yo diría, me dieron una tostadora, una cocina, una refrigeradora. ¿Qué pasó, Carla? ¿Por qué mentiste? Tengo muchas cosas que decir y las voy a decir punto por punto, porque yo no voy a hacer de esto que gire en torno a mi conveniencia, porque de eso no se trata. Creo que las personas que me conocen saben muy bien que a mí no me gusta mentir. Detesto la mentira, detesto la deslealtad, detesto todo ese tipo de cosas que quieran hacer daño. Voy a aclarar también que esta será la última vez que yo tenga que referirme a esta persona. Esta será la última vez, porque de acá, pase lo que pase, yo ya no pienso decir más. Porque yo sí tengo palabra, porque yo desde el día uno cumplo con mi palabra. Anoche tuve la oportunidad de ver las declaraciones que obviamente hoy me dejan muy sorprendida. Y lo único que puedo yo sentir y evidenciar de todo esto es que al parecer a mi expareja pues no le gusta o no le parece que dependa de él económicamente o que de repente sea una persona que esté acostumbrada a salir adelante sola y que a mí ni un sol, ni 8 mil dólares, ni un millón de dólares me van a callar la boca. Detesto todo lo que está pasando, porque creo que él y yo, todo el mundo quería saber qué fue lo que conversamos después de la conciliación. Sobre todo, Carla, y te lo digo porque ha sido un romance expuesto, lamentablemente yo creo que tú ya has aprendido la experiencia de no volver a mostrar ni siquiera la caja de fósforos que te compres. Pero todo el mundo dice, le dio la camioneta, ok, pero ¿qué más le dio? Y hay mucha gente que dice, incluso le estará pasando una mensualidad para que pague el departamento. ¿Qué más estuvo de promesas dentro de esta conciliación? Cuando fuimos a la conciliación, se quedó en que la camioneta, y eso está escrito, y todo lo que tiene que ver el homenaje y todo lo que tiene que ver con la casa, lo iba a obtener yo. En esa conciliación, y luego que fuimos a cenar, que todos decían reconciliación, no, no fue reconciliación, señores. Fue una conversación entre dos personas adultas que llegábamos a un acuerdo, porque yo sí soy de las personas que creen en las palabras, porque lo que tú me digas yo te voy a creer y yo voy a confiar, porque yo también cumplo con lo que yo prometo. El tema del colegio, de la nana, y si podemos tocar, ahora quiero darte de verdad mi opinión, hablar el tema económico es bien complicado, es hasta, no sé, a mí me suena... Pero lamentablemente esto ha sido expuesto, Adriana, así que tenemos que ir para adelante. Pero bueno, hay que responder ciertas cosas. Y fue expuesto netamente por este señor. Ok, entonces, el tema del colegio, la nana, ¿podemos decirlo? Bueno, yo no tengo la culpa que él se haya sentado en cuanto programa pudo a prometer el oro y el moro y a decirle, porque yo no lo hablé de loca, porque yo nunca pedí nada, porque yo nunca quise recibir nada, pero él apenas nos separamos, cuando supuestamente quedamos en que nadie iba a decir algo sobre la separación, a los dos días el señor se sentó en el programa de espectáculos y no solamente en otro programa también, porque no les bastó uno, quiso dos también, quiso repetir, y él solito se sentó a decir y a prometer el oro y el moro. Que 8 mil dólares, que eso eran, los 8 mil dólares eran del tema de... La garantía de la casa. La garantía de la casa. Carla, ¿colegio por 5 años? 5 años, incluso yo dije, pero si el mayor de acá 5 años termina, ¿qué pasaría con los dos menores que todavía no terminarían el colegio de acá al 2027? Un fideicomiso. Cuando nos sentamos en la conciliación... Explica del fideicomiso, porque hay gente en su casa... El fideicomiso es una cuenta que se abre, es un fondo, que abren un banco a nombre de las personas que tú desees, que en determinado momento vayan y cobren la cantidad de dinero que se encuentra ahí. Y eso no lo dije yo, lo prometió él, y él salió y dijo un montón de cosas que todo el mundo es testigo. Es como un pozo, como un pozo. Exacto. Ok. Entonces, cuando vamos a la conciliación y conversamos, yo no le recibí absolutamente nada, lo único que está plasmado en un papel es una camioneta y todo lo que había en la casa, que por lógica creo que tenía que llevarlo yo. Entonces, la camioneta y la casa sí estaban pactados en esa conciliación. En esa conversación él me dice que quiere pagar el colegio y bla, 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 y yo le dije que no, y no le acepto que él me pague el colegio. E incluso le digo, yo ya he pagado este mes el colegio. Y me dice, no, por favor, que mira, que yo quiero regalarle. Por favor, permíteme darle, sobre todo a mis hijos mayores, los últimos tres meses de colegio, como un obsequio. Y no era que le había prometido cinco años, porque él dijo cinco años. No, tres meses. Esto de hasta que culmine este año, ¿se cumplió? Que yo, que yo de corazón pensé que él lo había hecho de buena fe. ¿Por qué me dijo? Sí, cumplió. Se pagó hasta diciembre de este año los colegios. Se pagó los últimos tres meses. Lo pagó él, para que la gente entienda bien. Exacto, pero ¿cómo lo pagó? Nosotros hemos perdido comunicación hace dos semanas, y él lo que hizo fue transferir directamente al colegio un dinero y otro dinero a mi cuenta. Y me mandó un correo y me dijo que, por favor, eso servía para el colegio de mis hijos mayores. Ok, se lo agradecí. Y todo eso pasó a donde tenía que pasar, porque yo no quería quedarme con nada. Y si él lo depositó fue porque fue su voluntad. No porque yo le dije a él, dame lo que me prometiste, porque nunca he reclamado absolutamente nada. Yo nunca me he quejado que si me dio o no, porque para mí está más que claro que él no tiene ninguna obligación. Pero ahora me doy cuenta que lo único que quiso fue manipular la situación y tener que mostrar para decir que sí cumplía su palabra. Pero no quiero decir montos, pero lo único que les puedo decir que lo que él dio de estos últimos tres meses, de lo que él prometió públicamente, no llega ni a la cuarta parte del pago de un colegio de cinco años como él se llenaba la boca diciendo. Carla, una pregunta, el alquiler del departamento, ¿quién lo está pagando, tú o Rafael Fernández? El alquiler de mi departamento lo pago yo. Es más, el día que me hacen la entrevista, que me gustaría que pasen la entrevista completa, que la pueden encontrar en las redes sociales de la República, porque también estuvo la República, cuando yo digo que a mí mi mamá me parió sola y me hizo sola, es porque a mí me comienzan a preguntar que cómo he tenido para pagar un departamento así, que quién me ha dado, que de repente él me está apoyando, o hasta los de vengados me tieron. No, señores, ese departamento me lo pago yo con mi trabajo, con mi esfuerzo. Yo de verdad estoy tan sorprendida, porque hasta incluso se habla de unos clóset. ¿Cuál es clóset? Yo la verdad no entiendo, porque en mi casa todavía tengo muchas cosas que están en cajas. Los racks de los televisores en tu nuevo departamento, los ha pagado Rafael Fernández. Déjame terminar con esto. Yo no necesito que él me compre o me dé para unos clósetes, porque les cuento que yo estoy mandando a hacer mis clósetes con un canje, que seguro más adelante lo voy a subir a mis historias y que todo el mundo se va a dar cuenta de dónde realmente viene el clóset. Habla de los racks, habla de que compró esto, que compró el otro. Claro, pero cuando uno está en un matrimonio, ¿qué? Ahora nos vamos a poner a decir quién compró tal cosa y qué compró la otra persona. Eso fue entonces antes, prevías a la separación. en la separación, en la conciliación, figura cosa por cosa que yo me estuve llevando. En entrevista que tengo, al lugar donde voy, porque lo que conversamos tú y yo, y lo sabes muy bien, ese día que todo el mundo creía que había reconciliación, fueron cosas que no debían salir de ahí. Si tú ves, si te dieras el tiempo de ver la entrevista completa, cómo fue la situación realmente, nunca me he referido a ti, nunca he hablado a ti, siempre he dicho, ojalá que te vaya bien, ojalá que seas muy feliz, porque yo sí creí en tu palabra, pero ya veo que todo esto fue solamente para manipular. Hablas de un teléfono, yo te voy a demostrar, y te lo mostré. Yo te lo quería también que lo digas. Te lo mostré, y de prueba está en mi Facebook. Tú a mí no me has cortado el viernes nada, porque dije lo que dije. El 30 de septiembre, ese celular fue eliminado, porque sí, yo misma te lo pedí por correo, porque entiendo de que si tú y yo estamos separados, ya no viene al caso que yo tenga algo que te pertenece, como es la línea del celular. Y el 30 de septiembre me cortaste la línea, yo puse un comunicado en mi Facebook, y cambié de número automáticamente, porque entiendo que tú no tienes obligación conmigo, y que yo no reclamo absolutamente nada. Decías que no te gusta la televisión, pero al parecer la historia es otra. ¿Quieres decir, Carla, que Rafael Fernández está haciendo un show con toda esta historia? ¿Que le gusta el show a Rafael? Bueno, al parecer, el que decía que no le gustaba el show, y el que dijo en una entrevista que hasta se le obligaban que salga en televisión, al parecer la historia es muy distinta, porque yo desde el día que nos separamos no emití ninguna declaración de nada. Él se ha comunicado al día de ayer con una reportera de un programa de espectáculos de la tarde para pedirle una entrevista y la información que me ha llegado. Bueno, eso sí, la verdad, no lo sé. Pero al parecer, yo no necesito llamar a nadie que venga a entrevistarme. Carla, los 8 mil dólares, ¿no? Sí, se habló de también un silencio, que le dije, firma este silencio, y hay una plata de por medio. Bueno, creo que la gente que me conoce muy bien sabe perfectamente que yo no me vendo ni por un sol, ni por 8 mil, ni por 50 mil, ni por un millón, porque a mí nadie me va a tapar la boca. ¿Por qué querían cerrarme la boca? ¿Por qué querías darme 8 mil dólares y que firme un contrato de confidencialidad? ¿Para qué? Para que no salga a defenderme cuando tengas que hablar todas las cosas que has hablado. Yo sí sé defenderme. Yo también, como tú, tengo muchísimas cosas guardadas. Pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí nomás. Voy a dejar que la vida y el destino se encarguen de poner cada cosa en su lugar como ha sido durante todo el tiempo de mi vida. Y te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a tocar a mis hijos nunca más, porque ahí sí vas a conocer realmente quién soy yo. Y creo que demasiada paciencia te he tenido. Pensé que de buena voluntad hacías las cosas, pero la buena voluntad, cuando se prende la cámara, se acaba. Te agradecemos que hayas comentado todo esto en el programa, porque sé que no debe ser nada fácil hacer una cosa como esta.